Para bailar en la bamba, para bailar en la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi apatía de arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero, yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba la bamba, bamba la bamba Bamba la bamba, bamba la bamba Para bailar en la bamba, para bailar en la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi apatía de arriba y arriba Bamba la bamba, bamba la bamba Bamba la bamba, para bailar en la bamba Se necesita una poca de gracia, una poca de gracia Pa' mi apatía de arriba y arriba, ahí arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba la bamba 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 Gracias por ver el video.